¿Cómo andan? Buenas ¿Todo bien? Hoy vamos a reaccionar a algo que nos vienen pidiendo hace un montonazo de tiempo Y nosotros teníamos ganas Desde que trajimos a la escena Jair Saldivar La primera relación que nos mandaron fue Macabélico Nos dijeron, loco dale, fíjense que este chabón trajo la cumbia bélica Y chequenlo La hizo famosa, la hizo conocida Agarramos una de las canciones que nos mandaron La que salió hace menos tiempo Que se llama Bondeado de Corta 2 Versión 2 será? Ustedes nos pueden decir en comentarios a qué se refiere Porque estáis reaccionando sin saber Exactamente No tenemos ideas Con Tony su sesión Bueno, vamos a ver qué pasa Empieza bien, ¿no? Muy GTA V Muy GTA V Ya la chequeó la rubia Este es Macabélico, ¿no? No, me parece que no Este es un pibe que chequeó la rubia Está Macabélico No estaba sola, yo ahí estuve Sí, anda, anda Y sale eso Andale Andale La que me los baja cuando se me sube ¿No hay un negocio así en GTA, en el roleplay o algo así? Sí, se parece bastante a alguna tienda en la que hemos entrado a robar En el GTA Un Lamborghini ahí Me gusta porque siempre humilde los muchachos Sí, tiene que mostrar Tiene que mostrar Tiene que mostrar Hasta ahora me gusta Macabélico No, no, no Donde quiera me presume Me gusta el beat Ah, este también canta, ¿eh? Este no hay sucesión, debes decir Ah, este es Tony el que vio la rubia y se metió, la siguió Es como el personaje de Al Pacino, ¿no? Tony Montana La isla está medio acosando Este es el que decías vos el otro día, un Hammer, ¿no? Este no es un Hammer, pero está bueno Por ahí anda Pero está bueno Quiero decirte todo lo que quiero Como una rosa acariciar de tu pelo Quiero decirte todo lo que quiero Como una rosa acariciar todo tu pelo Es que Macabélico también estaba bastante poético Sí, 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 yo esperaba algo más violento Ya te besé, ya no me importa si nos vieron Y traigo mi capucha porque vengo del infierno No Sí, no, para este Tony su sesión tiene medio pinta como de coreano Uno anda medio K-pop, boludo No me hables del diablo porque siempre me lo llevo Traigo mi cadena, si quieres yo te la cuelgo La paz, la cadena Me hice un perfil y voy por todo el ganadero Si alguna vez... Ah, pero son re tiernos al final Era unos bolsitos de peluches Si quieren que reaccionemos algo más bélico El Macabélico nos ponen en comentarios Mirá cómo la abra No parece tan, ¿no? Excepto que ahora se pudra todo y la historia de amor La maten a la chica y la tengamos, ¿no? Algo puede pasar, ojo Algo puede pasar Me gusta que en su outfit ya está tapada la cara Eso es muy respetable No vaya a ser Sí, señor, sí, señor ¿Ves que es medio coreano pop? El corte Es un poco, sí Ah, está reactivo ese, eh Ya la está tirando Está muy activo, Macabélico No está en la misma onda Eh, no sé, ¿eh? Mírame, quiereme Mírame, devorame Si tienes amor Y quieres llevarme Desvename, sígueme Amame Desvename Es una nueva esa, ¿eh? Te casan todas las venas del cuerpo Y te la sacan Y, bueno, ahí quedarás medio rancio Me desvela, te contéstame Córtame si quieres Pero amor no más Acuérdate Añaseo, papá Sí, señor Eso, quiero disparo Vamos, pegale un tiro a alguien Me agarran narqueando, dijo No, 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 no Dijo algo más suave Viene el auto, boludo Mira lo que sé Era un Mercedes, viste Sí, es el volante Este parece al mío, chico Dios mío Bipolar, Leti Eso no... No, se le hizo mierda el celular Pero bueno, eso no lo tiene que decir un médico, una médica Sí, este puto ahí Bueno, por ahí El chabón es doctor Es psiquiatra Pues tendrían que poner la matrícula Nacional de México Igual está mal Porque no podés estarle haciendo vos un análisis médico A un pariente tuyo O en este caso a tu germo O lo que sea Sí, no, pero es la esposa de Tony Sucesión Sí, Tony Sucesión Que está ahí, está rayando el lambo Dejate de joder Claro Son tan... Fumajaycro Fumajaycro Mirá los anteojos, eh La cadenita La cadenita de Miley Faze En los corazones también Otra segunda cadenita con corazones Es verdad Y los anteojos ahí bien como si estuvieras en las leñas Espejado, ¿no? Sí, estás ahí en la nieve y bueno Desde que te vi no sé la hora Ella es la que va por mí cuando me topan La mera buena a veces princesa o demonio La mera buena, eso es bien mexicano, ¿eh? Sí, ¿qué significa? La mera es como la real, ¿no? De verdad La bien buena Claro Tiene muy poca pinta de malandro este chico No, casi tiene 15 años Sí La rubia parece más grande que él, de hecho Él es el ondeado Él es el ondeado Ya entendimos el título de la canción El ondeado es coreano, boludo Hasta está como, ¿viste? Cuando tenías a los juguetes que usaban pila Y la pila tenía como poca pila Entonces te movían Pero lo hacían como Más tranquilo Sí, es rara, ¿no? No es cumbia bélica esto No, creo que no Nos corregirán Pero creo que no Por ahí es merengue dominical Vean la luna ahí Vamos, la luna, vieja peluda Eso que... Y la rubia está No, mira, se puso una Tiene un blanco Tiene labios muy lindos el muchacho Tiene como los labios de una chica Estaba pensando que apareció otro ahí al lado Que no es el mismo No es él, ¿no? No, no es el mismo Amor, tú sabes de mi trabajo Y aunque malandro el dinero importa un carajo No más por ti me levanta y hasta... Eso es algo que dice la gente que ya tiene mucha plata Es como El dinero me importa un carajo Y sí Si ya tenés un Lamborghini No sé qué Bueno, sí Andá a laburar ocho horas por día Pacabélico La madre No le cree un carajo al chico este La rubia tampoco le cree nada Está ahí como... Se termina rara pronto Falta mucho No entiendo No entiendo ¿Y qué es desvename? Si sacame la vera, matame Como diciendo Querés hacerme lo que quieras Pero acordate de mí Eso le está diciendo me parece Mi esperanza es que dentro de poco Macabélico saque una AK-47 bañada en oro Y le baje la cabeza a tiros En el video En el video Mi esperanza es que ahora está todo tranquilo La verdad que no es lo que me esperaba Caiga un helicóptero y trae la SWAT Y se arma una... No, o matan a la chica y ahí empiezan los tiros Ojalá Tiene que vengarlo Si no veo un tiro en este video Me lo pego yo, ¿eh? Mame, desvelate, contéstame Córtame si quieres Pero amor no más, acuérdate Sabe lo que tiene Yo estoy puesto Sabe lo que tiene Sabe lo que tiene Cuando yo me le pierdo Porque sabe que en el jale no contesto En el jale no contesto En el trabajo no ¿El jale es el trabajo o es una fiesta? Creo que sí A ver, cuéntenos ¿Qué es el jale? ¿Una fiesta o el trabajo? Yo creo que sería más una fiesta Yo digo que es el trabajo Vamos a ver quién gana Encuesta Dale Le contesto y no le contesto Le contesto y no le contesto Tiene el culo de la rubia Buena Esa me gustó, ¿eh? ¿Puede ser? Hay ángeles en el infierno Sí, totalmente Podría ser ¿Qué están peleando por el amor de la rubia? Me parece que no Que él es como una especie De alguien que le está Un consulor Conciencia, su conciencia Sí, puede ser Y consiglieria Claro, porque es un poco más grande Viste, le da la voz de la experiencia Y el pibe está ahí tratando de pacherear un poco Yo creo que es eso No sé el que está ahí Es él, boludo Un tío perdido Es él, sí, es grandote Tiene la carita feliz Ah, bueno Es muy grandote Y tiene cara de coreano Pensé que era otro distinto No, eso Siempre te llevo al lugar Ah, me tiraron el efecto Para que no nos mire Porque la gente me conoce Yo ya ni manejo Pero así me sigue Pará ¿Quién le maneja? Pará, boludo ¿A quién le ganaste? Ay, no puedo ni salir La gente me conoce Tomá, tirá Ya ni puede manejar Pero igual lo siguen Pero además de mirar macabélico Si lo conocen Y él sale con la cara tapada Claro, es lo más fácil Es él Entonces te lo pusiste a hacer en el súper Qué bronca, boludo No te lo demuestro Porque me da dolor No Si la ignoro Se puede poner peor Pero aguanto lo que quiera Que nomás tengo una flor ¿Una flor tiene? Creo que sí Que es como que, no sé El amor de él Pero él tiene a la suya Tiene a la tetona ahí atrás Sí, pero está hablando con el otro Como perra Callate un rato Y estoy hablando con El Tony Sustace Tony Sustace Luego me la paso como un vago Malandro y zumbando Yo soy el ondeado Luego me la paso como un vago Malandro y zumbando Yo soy el ondeado Todavía no le encajó un beso ¿Estás? ¿Estás? La soba Le toca el pelo La da vuelta Por ahí no estaba en el contrato No estaba en el contrato Es muy respetuoso Le repite lo mismo Siempre se acerca Pero después vuelve a ver A él sí le creo que sea más malandro Como un vago Y qué sé yo Pero el otro tiene pinta Que termina el video Y se pone a hacer la tarea Boludo Tiene que Porque si no No lo dejan grabar más Claro Escuchame ¿Qué te dije? Terminás la tarea de matemáticos No grabás, eh Ok, pero soy ondeado Pero el otro va el del jale Ya va el video Ya va el jale Luego me la paso Como un vago Malandro Y zumbando Se cae, se cae Por ahí el jale La fiesta Ya tú sabes Macabélico Macabélico Se pudrió todo Me saco la máscara No tires el pasamontañas Que se enoja Macabélico Ah, no, lo tiró Todo raro Se me estaba en el techo De un edificio No sé Muy raro Yo te lo hizo la M No sé si la viste Sí, sí, sí No me termino La M de Mariano De Tony Sucession M M Tiene la bandana M and M La otra tetona Ahí quedó sentada Tranquila Dijo Ya a mí no me meto En esta bolude De ustedes Acá todavía no Falta un rato Se están mirando Mirá las pestañas De la piba Dan vuelta Y le tocan a ella misma Otra vez Son naturales Sí Pasa que la tienen Uno de esos edificios Frente a una ventana Y tiene linda vista El chabón se queda Mirando las cosas Se olvida Acá que viene Acá La otra zapia Lo que vino Está ahí Es que soy el ondeado Está muy ondeado ¿Qué ciudad será esa? Houston Algo de Estados Unidos Me suena Houston Mirá Vuitton 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 También de plata Gente de plata No conocerías Porque no tenés Un Louis Vuitton Yo tampoco Yo lo sé pronunciar Pero no lo tengo Es algo Houston Si alguien sabe De dónde se grabó Este video Nos dice en comentarios También porque Me quedé con la duda Ahora ¿Qué te pareció? El desierto Raro No supera en rarezas A razones Era de Anuel No Que esperaba de maquiavélico Algo más bélico Vamos a ver otra cosa Yo ya tengo una canción Seguí que las escuché Una cosita Y es como Es cumbia Es cumbia No es esto No sabría identificar Qué género es esto Trap No sé No tengo idea Van a tratarme de burro Obviamente Pero bueno Dígame Dígame usted A ver que ustedes saben tanto Dígame qué es esto Porque la verdad No tengo mucha idea ¿Te exponés al hate? Me expongo Me expongo Porque no sé No sé qué es Pero por favor Díganos De cumbia bélica ¿Qué canción podemos reaccionar De macabélico? Porque ahora quiero escuchar algo De cumbia bélica Macabélico le tenía muchas ganas Y esto no era lo que esperaba No me gustó mucho Tony Sucesión M Extrañamente también Es raro Es raro Pero macabélico me gustó Por lo menos la onda Cómo se ponía ahí Viste Te planta No te deja ver la cara Tiene pinta bélica Le daba muchos consejos A Tony M No entendió nada Igual Tony M Todavía es el día de hoy Que está tratando De engancharse a la rubia Lo cual es raro Porque ella ya había aceptado La rubia Pero igual No estaba en el contrato Del video Y dijo Bueno No la puedo tocar Respetuoso Es en la nueva New Age Ahora se parece bien Muy bien parece Perfecto Abrazo para Tony Sucesión Pero quiero saber A qué reaccionaste Macabélico a la próxima La próxima Si yo le tengo fe Que algo Algo diferente Puede haber Así que además de comentarnos Todo lo que les fuimos preguntando Suscríbanse Campanita Y un like Si les encantó Y pueden compartir también Y comentennos Claro Comentennos a nosotros Y a sus conocidos Y a ver Eh loco Escuchate estos Estos giles bien culeados La raja weón Es chileno Que lo estáis ayer Veo Así que chicos Muchas gracias por estar Nos vemos en un próximo video Besos y un abrazo Y a la próxima Chao